Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauceviejo. Bueno, buenas noches a todos. Hoy nos encontramos con otra grata nota, con un jugador de unión, con el lateral, el lateral titular hoy del conjunto de Asconzaba, el que está mostrando un gran rendimiento, un gran nivel. ¿De quién estoy hablando? Si no, que de Federico Vera, que lo recibimos con un aplauso. A Fede, que bueno, se prestó para hacer la nota. Gracias, Fede, ya por arrancar con nosotros la primera entrevista que te voy a hacer. Así que, para mí, un gran gusto poder hablar con vos. Hola, buenas noches. A mí también un gusto. Gracias por mandarme y hacerme una nota. Muy agradecido. Fede, bueno, arrancar por este momento de unión está muy bien, porque pese a que no se le dieron los dos resultados en la primera fecha, había mostrado un gran nivel y volumen de juego, que por ahí le costó convertir. Esta vez, en el último partido frente a Lanús, se le dieron las dos cosas. Convirtió, se le pudieron dar esas situaciones. Bueno, lo ganó de manera agónica, pero esta vez ya sí. Entró la pelota, pudieron ganarlo, generaron mucho y lograron esa victoria, que por ahí es lo que termina quedando. Porque la gente dice, bueno, jugamos bien, pero no ganamos. Ahora se dio todo junto. No, por suerte se dio la victoria contra un rival durísimo. Y como decís vos, entró la pelota. Y también creo que defendimos mejor, sobre todo en la pelota parada. Y nos quedamos, va, en los tres puntos en casa, que era lo que buscábamos. Y no se nos dio en los dos partidos anteriores. Y la verdad que muy feliz, muy feliz por tener esta oportunidad en primera, que me dio el Vasco. Y tratando de aprovecharla al máximo. Día a día me voy ganando el puesto, porque no lo tengo todavía consolidado, eso ya lo sé. Creo que todos los días me los tengo que ganar. Y bueno, eso lo tengo muy en claro. ¿Cómo es hoy estar rodeado también de compañeros que tuviste en divisiones inferiores? Bueno, hoy son un montón los que llegaron a primera. Y el Vasco le ha dado la posibilidad a muchos de los chicos que estaban en reserva o categorías menores. Y bueno, hoy se puede ver un desempeño Unión con un patrimonio netamente del club también. Y es muy lindo. La verdad que ver tantos compañeros también de divisiones más chicas ahí en primera, te da una alegría, si se puede decir, porque significa que nos están dando bola, entre comillas. Y la verdad que es muy satisfactorio. Es muy lindo ver a tantos chicos del club que pude compartir y es muy lindo. Veníamos acostumbrados todos los que veíamos Unión. A mí me tocó cubrir la campaña de Leo Madelon. Y veía también un Unión que estaba acostumbrado ya a un 4-4-2 clásico, que se movían apenas unas piezas. Y ves que el que no está al 100 no juega un esquema nuevo muy ofensivo. Algo que a la gente también le costó acostumbrarse. Y fue un cambio para el club, para todo, para los hinchas. Pero la verdad que se nos están dando los resultados de a poco, que es lo que buscamos. Y gracias a los más grandes, la verdad que es todo llevadero, ¿no? Te dan consejos, te alientan, no tiran el grupo para atrás. La verdad que es increíble el apoyo de los más grandes. Para mí eso es la base de tener un buen equipo. Que los más grandes estén al 100% comprometidos. Y nos cagan a pedo, obvio. Porque la verdad que nos retan. Pero es así, somos los más chicos y tenemos que estar siempre al 100%. Y en tu llegada del plantel de primera, ¿quién fue en el que vos te apoyaste? ¿O el que más consejos te da por ahí? Que son los que uno toma, ¿viste? Para después ir mejorando y hacer esa evolución que hablábamos antes. Con el mugre, con Claudio Corbalán. Siempre, apenas llegué, me dio consejo, me alentó. Y fue en uno de los que yo me apoyé, la verdad que estoy muy agradecido de él. Y cerramos para que quede editado. Con el saludo para la gente de Unión. Lo que le quieras decir es tu momento, tu minuto. O el tiempo que vos quieras tomarte para decirle lo que a vos te guste a la gente. Bueno, a la gente de Unión, decirle que esté tranquila, que confíe en nosotros. Que adentro de la cancha vamos a dar todo. Y vamos a tratar de salir a ganar en todas las canchas, como de local, de un tanto de visitante. Y que vamos a ir por todo.